Las opiniones o comentarios expresados en este programa representan únicamente las ideas de nuestros participantes y no pretenden menospreciar a ninguna otra inclinación religiosa, política o ideológica. Tampoco representan la opinión del canal de México Historiador ni de la producción de este programa. Bienvenidos al podcast de Más Allá de la Historia de México Historiador y hoy tengo el honor de estar acompañado de una persona que en lo personal creo que es muy interesante y muy inteligente porque aborda temas que son, creo yo, a veces muy tabúes para nuestra historia y para en general en la historia mundial que es justamente, bueno, yo considero que él es experto en todo este tema de saber y defender, o bueno, no defender pero sí saber cómo contrarrestar esta imagen de la leyenda negra que se tiene sobre España, la conquista y toda su historia que, pues, ir alrededor de los pueblos, pues, que hoy llamamos originarios en América. Pero bueno, yo, ¿quién mejor para decir quién es y qué es todo lo que sabe? Que, pues, mi compañero amigo Zacarias. A ver, Zacarias, dinos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Tienes una cuenta en Instagram justamente donde hablas de esto? Cuéntanos un poquito de cómo empieza o quién eres y por qué este interés de este tema. Bueno, primero quiero agradecerte por tenerme en tu canal aquí. Es un gusto conocerte porque no he tenido mucho contacto contigo en el pasado, así que esto es un gran encuentro para mí. Muchas gracias y, bueno, sí, con respecto al canal y a la labor que hacemos, porque no solo soy yo, soy, originalmente soy traductor. Me dedico a la traducción y, bueno, todo comenzó en California aquí debido a la polémica que pasó con la figura San Junípero Serra, el fray, es un franciscano que fundó varias misiones aquí y, básicamente, se le considera el fundador del estado de California. Y, bueno, de alta California, ¿no? Yo soy estadounidense, por eso tengo el acento y soy angloparlante. Aprendí el castellano muy tarde en mi vida, como a los 15 años en Argentina. Y, también, en esa experiencia, al comparar el mundo hispano, como el mundo de Argentina y el mundo de México, porque había conocido México también y vivía en Oaxaca unas veces, y noté muchas similitudes y, bueno, como cosas similares entre México y Argentina, que eran muy diferentes a las cosas que teníamos o la manera de expresarnos aquí en los Estados Unidos, que es otra forma de mirar las cosas, ¿no? Bueno, fue como mis inicios, ¿no?, de interesarme en la hispanidad, en nuestro legado común, nuestra cultura común, ¿no? Sin importar las nacionalidades, porque es algo que tenemos aquí también, como hijo de padres mexicanos, yo no soy mexicano, no tengo esa nacionalidad, pero comparto esas cosas, ¿no?, la comida, mi fe, todas las cosas, mi ser proviene de allá. Entonces, me hace pensar, ¿no?, si no soy mexicano, soy algo, ¿no? Soy algo diferente y tenemos algo en común y básicamente es lo que tenemos con la hispanidad en total, en varias partes, ¿no? Sí hay diferencias, diferencias entre diferentes repúblicas a través del mundo, como de Argentina, Filipinas, Guatemala, México, Estados Unidos, el suroeste, pero tenemos un legado común y nos da muchos aspectos muy similares y, bueno, por eso me dedico a traducir estas cosas porque no existen básicamente en inglés. Hay muchos detalles, muchos datos que ni siquiera existen y, de hecho, ya hay muchas distorsiones y por eso estamos luchando en todas las fronteras para informar. Pues bien, ahí tienen nuestro amigo Zacarias, que es lo que tú haces, una vida muy interesante que hayas visitado Argentina, México, y que creo que es muy correcto esto que dices de comparar las visiones que se tienen sobre este tema, tanto en Latinoamérica, por llamarlo, o Hispanoamérica, por llamarlo de esta manera, y en Estados Unidos, en el estado de California, porque, pues sí, o sea, aunque, incluso es interesante pensar que, por ejemplo, entre Argentina y México, la forma de ver, por ejemplo, la cultura hispana en este caso, si bien es similar y es lo que nos une como región, es diferente aún así la forma de verla, porque incluso, por ejemplo, en México se habla mucho de, es que nos conquistaron, nos arrebataron nuestro oro, nos destruyeron nuestros templos, éramos hijos de dioses, etc. Esta historia que siempre, bueno, esta narrativa que siempre se pone en contraste con los españoles, de que ellos son los malos de la historia, y si bien, bueno, no creo que haya como que definir bueno o malo, pero al final hay que entender que fue lo que pasó, y que nos guste o no, es parte de nuestro legado y nuestra historia, y que, pues, para empezar, por ejemplo, yo que soy de México, hablo español, entonces yo, es como si me enojara conmigo mismo al decir que me caen mal, por ejemplo, las tradiciones hispanas, porque, bueno, mi idioma es español, hispano, entonces es como una contradicción, pienso yo en decir esto. Mencionabas también, bueno, justo esto de California, de Fray Junípero, sí, Fray Junípero Serra, que llegó a San Diego y fundó, de hecho, la primera de las 21 misiones que están en la costa de California, y, bueno, esto parte nada más con un contexto pequeño sobre las intenciones de los no hispanos de llegar más hacia el norte, porque al final, pues, era el territorio que estaba inexplorado en aquellos momentos, y se enviaron muchas misiones, como la de Bartolomé Férrelo, la de Juan Rodríguez Cabrillo, Sebastián Vizcaino, en fin, muchos exploradores españoles que llegaron al norte, y que justamente este estado de California es muy interesante porque empieza siendo, pues, es una región, pues, me diría yo, solitaria, con ciertos asentamientos, bueno, en lo personal no conozco muy a fondo la historia de California, pero había algunos asentamientos, llegan los hispanos, se funda California, bueno, en conjunto con la Baja California de hoy en día mexicana, se independiza México en el 1821, forma parte de nuestro país, ocurre, pues, esta intervención, bueno, California se declara una república independiente, por unos días, no, sí, me parece muy poco, sí, casi nada, bueno, acaba la guerra, se unen a Estados Unidos, y en fin, hoy en día California es un punto clave en la economía de Estados Unidos, al igual que Texas y Nueva York, y bueno, en fin, es un estado que tiene mucha historia interesante, me impresiona lo mucho que sabes, y que estudiaste muy bien el tema, es así, es así, y bueno, como, a regresar a las otras acusaciones que normalmente escuchamos, la del oro, de las, no sé, de las invasiones, ¿no? Bueno, para eso estamos, ¿no? Para abordar esas acusaciones, informar a la gente, porque no solamente es la perspectiva que tenemos muy distorsionada, ¿no? Porque tenemos una perspectiva muy moderna, como de nuestros tiempos, y lo que llevamos es un gran fuerte presentismo cuando repasamos la historia, porque las cosas de antes no eran como son ahora, y por eso es importante saber esas diferencias, ¿no? Y saber el contexto de los tiempos, porque como uno sabe, en esos días no existía ninguna Arcadia feliz en las Américas, antes de la llegada de los españoles. Sabemos que hubo tráfico de humanos, ¿no? Sabemos que hubo esclavitud, sabemos que hubo, bueno, la labor forzada también, ¿no? No es algo exclusivo al mundo católico y español en aquellos tiempos, ¿no? Era algo bastante normal. Y por eso tenemos que desmentir de varias maneras y también darle otra perspectiva. Entonces, otra cosa es, una cosa es presentar los datos y los detalles, ¿no? Porque muchas veces esas cosas son muy mal informadas con la gente, ¿no? La gente no sabe básicamente nada. Las voces más altas saben muy poco de la situación. Pero no solamente son los datos equivocados, que es una gran parte, ¿no? Pero también es la perspectiva. Es ese presentismo del cual te hablé. Y, sí, y también eso pasa aquí en los Estados Unidos. Y los datos faltan más aquí. Hay muy pocos historiadores. Incluso los historiadores que quieren como contar la historia bien, a veces ni siquiera tienen las herramientas para estudiar ese lado virreinal, ¿me entiendes? Ya, por una perspectiva victimista. Y, sí, bueno, por ejemplo, bien mencionas esta parte del estudio virreinal, que muchas veces contrasta con esta idea que se tiene que el virreinato o los virreinatos de España, en América, eran lo mismo que las colonias británicas, por ejemplo, en América también. Y que, o sea, si se estudia a fondo, ambos, pues diría yo sistemas, son muy diferentes. Porque al final, justamente, en términos, por ejemplo, básicos, colonia, pues justamente viene esto de que llegar a colonizar y saquear todo lo que podamos, porque al final de alguna manera también tiene esta carga de intención, de que llegamos, nos asentamos como colonos y empezamos a quedarnos así poco a poco, porque ya es casi casi que nuestro, ¿no? Y el virreinato, pues justamente, incluso la palabra virreinato, que también es un reino al final de cuentas. Entonces, incluso si vemos el logo de la entonces Ciudad de México, del virreinato, es Reino de México. Entonces, aquí entra, por ejemplo, esta parte de, cuando mencionas, es que España, éramos parte de España, pero al final viene también esta contraparte de, no, es que nosotros éramos España, porque había una representación del rey en América, en cada virreinato, y era un reino de la corona española, del imperio español. Y justamente este estudio de las épocas es muy interesante porque se omite en muchas ocasiones. Sobre todo, por ejemplo, en México, me da risa porque en las escuelas enseñan, es que la cultura olmeca, zapoteca, mexica, que si bien sí fueron culturas que hoy en día son muy interesantes de analizar, porque tienen muchos rasgos interesantes, pues también es gracioso como de la cultura, pues de cada una de las culturas se van, por ejemplo, a la época de la conquista, y ya, de ahí se saltan a la independencia. Y uno piensa, bueno, y estos... Hay una gran brecha. Estos 300 años, ¿qué pasó, no? Nada más ya de 1500 nos pasamos a 1800, entonces, pues no hay, tú dices, ¿qué está pasando? Y justamente es un poco, pues irónico este... Ajá, dime, dime, dime. Yo creo que quiero agregar otra cosa, ¿no? Y es a regresar un poco a lo que dijiste al principio de ese lado de la independencia, ¿no? Que ya nos separamos, nos liberamos de España, ¿no? Y, bueno, es... Hay mucha mitología nacionalista, no solamente en México, pero en muchas repúblicas hispanas, ¿no? Que formaban parte de los diferentes... Bueno, de España, básicamente. Eran las Españas, como dijiste. Y para justificar la existencia de un nuevo país, es esa tendencia humana de buscar el malo o un villano de la historia y para engrandecer a sus héroes o sus independistas, bueno, las personas que hicieron la independencia. Y, bueno, pero es algo bastante común. Y como esa idea la aprendí de un peruano, que también miraba lo mismo en su país. Pero te das cuenta, bueno, con él, él se dio cuenta al estudiar más a fondo que los Incas fueron una casa reconocida por el mismo rey de España, que mantuvieron sus riquezas, también recibieron como honores, como las casas en Europa. Y, bueno, pero ese lado tampoco se hablaba, ¿no? De hecho, muchas batallones de indígenas luchaban contra esa independencia, pero a nosotros nos cuenta como un grassroots movement, como un movimiento de abajo, hacia los más poderosos de la sociedad. Así no fue. No fue unas guerras civiles. Fueron guerras civiles en las diferentes repúblicas y no fueron muy populares entre las... Bueno, las nuevas repúblicas no fueron tan populares como pensamos. No, para los indígenas y para la gente de la clase bajo. No, esas guerras fueron, bueno, fueron promovidas por gente de... Por lo menos la clase mediana, no sé si lo dijo bien, pero no... Sí, pero eran gente de privilegio que iniciaron esas guerras civiles. Sí, aquí mencionas un punto interesante. Bueno, varios puntos interesantes, porque, por ejemplo, igual pasa muy similar en México, ¿no? Por ejemplo, los indígenas... Bueno, las casas... Bueno, lo que entendemos hoy en día como casas reinantes, por ejemplo, en los mexicas de los... Por ejemplo, de Moctezuma, Cuauhtémoc y todos esos, fueron reconocidos igualmente por el rey español. De hecho, igual, hoy en día, los descendientes de Moctezuma son condes de Truel y Miraballe o algo así y tienen una casa en España que es la casa de Moctezuma, que igual es, pues, digamos, este recinto histórico en el que se juntaron ambas, pues, yo diría yo, culturas, porque al final tienen estos apellidos indígenas o, bueno, nombres indígenas y, pues, castellanos o, bueno, ibéricos, por decirlo de alguna manera. Y justamente los indígenas... Esto me es curioso porque muchas veces cuando uno habla de este tipo de acciones como son las independencias, bien mencionas que dicen que no, es que fueron los indígenas los que se quisieron sublevar ante el control de los españoles, por ejemplo, ¿no? Y tú entiendes, pues, no, o sea, ni siquiera los indígenas o bien no estaban... no tenían conocimiento de que había una independencia o si la tenían, no estaban ni a favor ni en contra y si tuvieran algún bando, mayormente eran en contra porque no fue como que los indígenas dijeran, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Ay, vamos a independizarnos y vamos a ser otra vez los mexicas. No, nunca fue así. No, no, porque no existía ese... Para empezar, ese sentimiento de que ay, es que alguna vez fuimos mexicas, ¿no? Se entendía que eran novohispanos y pertenecían a la nueva España y con eso estaban contentos. Y justamente esto de las percepciones que tenemos sobre lo que sucedió con los indígenas me lleva a una pregunta que hoy en día es muy polémica e interesante. ¿Cuál? Que es justamente ¿cómo es que surge esta leyenda negra hacia España de que son los conquistadores, villanos, hijos de eso, ya sabes qué? Entonces, ¿de dónde viene esta leyenda negra? Como lo dice Juan Manuel Sanzunegui, dice, ¿pero de quién es esa historia? ¿De quién es la compra? Bueno, de los ingleses, ¿no? La historia, la mayor parte de la historia que tenemos porque vivimos en un mundo muy globalizado donde el mundo angloparlante está... Bueno, tiene mucha dominación en nuestro mundo entero, ¿no? El inglés es muy hablado en el mundo. Entonces, es la historia que muchos de nosotros hemos adoptado y seamos honestos, ¿no? Hay un fuerte sentimiento de subordinación hacia los angloparlantes y, bueno, y lo veo aquí también en los Estados Unidos. Cuando llegan los hispanos, a veces algunos quieren como... No sé, como... Piensan que tienen que como subordinarse ante todas las ideas de los angloparlantes, pero no tienen todo perfecto aquí. No todo es perfecto. La historia no es así. Y, de hecho, como dijiste tú, de la leyenda negra, no sé cuántos tú o tu audiencia sabe de la leyenda negra. Me imagino que tú sabes bastante. Pero sí es una gran parte de mi trabajo... Trabajo es hablar... Un gran parte de mi trabajo es hablar de los orígenes de la leyenda negra. Y que, bueno, como pasamos 300 años en un imperio bastante grande, globalizado, desde las Filipinas hasta la Tierra del Fuego, hasta California aquí, hasta allá en la península, e incluso en el virreinato de Nápoles, de la Sicilia, ¿no? Y donde hubo otro virreinato, en Europa, por parte de... Bueno, pertenecían, no pertenecían, eran parte de España, eran las Españas, tal como estaban, tal como querían crecer aquí. Y por eso es otra confirmación que las colonias no son iguales a los virreinatos que tuvimos y que la leyenda negra comenzó con los enemigos de España y enemigos de los católicos para menospreciar, mentir, recurrir a la columna, porque no podían vencerles las batallas de campo. Es exactamente lo que pasó, porque no pudieron y trataron. No te cuentan, pero sí trataron muchas veces de conquistarnos en varias partes, desde Cartagena, de Colombia, donde Blas de Leso les ganó a los ingleses, hasta, bueno, en varias batallas en Norteamérica, en las Filipinas, por fin pudieron ayudar a los filipinos a independizarse de España, sin embargo, lo voltearon y empezaron a matar como 10% de la población, incluso a mujeres y niños, y también querían menospreciar el español o restringir el español en las Filipinas, incluso en California, aquí, muchos indígenas que murieron, que fueron masacrados aquí en California durante la fiebre de oro, había un gran porcentaje que hablaba español. De hecho, yo diría que el porcentaje, la población más hispanizada de las misiones, más que nada, tuvieron mejor chance de sobrevivir en el mundo angloparlante de los Estados Unidos, pero la otra parte de los indígenas que ni siquiera tuvieron contacto con los españoles en las montañas o más allá en el norte, bueno, fueron completamente masacrados, sin pena. Y bueno, es parte de mi trabajo también hablar de, y hacer para comparaciones de esas sociedades, ¿no? Y cómo se retrasó o se atrasó la vida indígena al llegar, al llegar de los angloparlantes, no durante los hispanohablantes, no durante los tiempos de los hispanohablantes. Y uno puede hacer una comparación básica al mirar las caras, las fases de México, allá en el otro lado de la frontera, allá en Baja California, y a mirar lo que pasó aquí. Y uno puede preguntarse aquí al llegar, ¿en dónde están los indígenas? Uno ve a Nayarit, puede ver a huicholes, puede ver a otros tribus, quizás un poco más modernos, pero de todos modos están ahí, hay mestizos, ¿no? Yo soy mestizo, mi papá es huichol y es de Nayarit, pero eso no se permitía, no era lo normal aquí en California en los tiempos de los angloparlantes, ¿no? Bueno, no sé si me entendiste porque hablo muy rápido, a veces se me... Sí, no, no, no te preocupes, sí, ¿me omiste cosas? No, sí, entendí muy claramente todo. No, no te preocupes, pero sí, creo que lo que dices es muy, muy, muy bien aterrizado y sobre todo la parte en la que mencionas que, por ejemplo, los que divulgan esta leyenda negra, los que empezaron más bien a divulgarla y que tal vez hoy en día la siguen divulgando son... Y a ver, esto no lo quiero decir menospreciando a nadie que quede claro, pero hoy en día es mucho la gente que viene de países angloparlantes empezando en su momento con Gran Bretaña o bueno, Inglaterra, que también hay que ver que por ejemplo para las independencias de América de los países hispanoamericanos Inglaterra estuvo muy metida en Sudamérica, o sea, porque financió también a los a los sudamericanos en sus independencias a Bolívar, a San Martín para que lograran esto y que justamente fue un golpe que acertaron para que España perdiera estos territorios y fuera pues menos pues rica o así. Por ejemplo, en México también estuvieron metidos pero bueno, en este caso no los ingleses sino los estadounidenses de esos años. Por ejemplo, perdón, Poinsett, por ejemplo, que estuvo muy metido en ese punto de meter esta idea de que no, no a lo hispano porque incluso, por ejemplo, cuando Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria fueron presidentes, él les decía, oigan, saquen a los, o omitan leyes para que, emitan leyes para que se vayan los españoles y si no se quieren ir mátenlos, casi casi. No permitan, por ejemplo, que los españoles lleguen a Texas, permitan que solo los nuestros colonos lleguen a Texas, que es un poco de esta historia del intento de empezar a llegar al oeste. Pero sí, justamente es muy, muy cierto y me da curiosidad y risa justo y acá acaba mi otra pregunta, son estas contradicciones que existen de la leyenda negra, o sea, porque por ejemplo, ahorita lo que estamos diciendo si lo comparamos, pues decimos, bueno, entonces los españoles y los indígenas con lo que, por ejemplo, nosotros decimos van muy de la mano, pero si leemos la leyenda negra, vamos a ver que nos ponen de un lado los españoles como, pues, ah, los malos y del otro los indígenas como los buenos y te digo, no es que haya buenos ni malos, pero son contrastes en esta leyenda negra y lo que vemos hoy en día son que muchas veces los indígenas, por ejemplo, han sobrevivido por esta, pues, tradición o por esta, este legado hispano que se tiene en estos países y justamente esta es mi pregunta, ¿cuáles son las contradicciones de esta leyenda negra? Ok, hay muchas, hay muchas, bueno, para mí una, bueno, no sé si es una contradicción, pero algo que me llama la atención son las conquistas de las tierras descubiertas y sobre todo la conquista de Nueva España, luego sería, pero las conquistas fueron hazañas indígenas también, es la cosa que la gente no sabe, es una cosa de la leyenda negra, dicen que fueron no solamente blancos, blancos, hombres, hombres blancos, españoles, fueron a conquistar a los pobres, gente de color con una gran civilización, una Wakanda forever antes de que llegaran los españoles, pero no fue así para nada, no, 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 esos fueron los opresores, el imperio mexica oprimía a los demás, a las demás vivos en su área y de hecho ellos también invadieron el área, vinieron del norte, no eran de esa zona y empezaron a tener guerras floridas donde mataban a otras personas indígenas, pues, ¿por qué no hablan de eso los indigenistas? ¿por qué no mencionan esa parte? y no es muy realista pensar que unos 500 a 1000 hombres españoles blancos pudieron matar a un gran imperio mexica con miles y miles y miles más, como dicen las, no sé, honestamente ni siquiera te voy a pasar las figuras pero dicen que tenían una multiplicación más de personas como cientos más de personas y cientos miles y pero, ¿sabes por qué ganaron? ganaron gracias a los tratados con las otras tribus como las de Tlaxcala y es un ejemplo no más y gracias a los esfuerzos de la Malinche la Doña Marina y que se convirtió en la madre del hijo de Hernán Cortés Martín Cortés Malinzin fue hasta Europa para convivir con el futuro rey Felipe II cuando eran jóvenes y también participó y se hizo se convirtió en una gran héroe del imperio español en la batalla de Lepanto donde peleaban con los turcos y donde ganaban donde la cristiandad dependía de esa victoria ¿no? y incluso regresó a México lo que hoy es México hay mucho de la historia y mucho mestizaje desde el principio también hablan mucho de atrocidades y a veces vamos seamos honestos a veces a veces se inventan inventan pero incluso así hubo atrocidades de todos modos pero no no hablan de las protecciones que concedieron los españoles y sobre todo en las leyes de las indias y como castigaron a la gente elite incluso a los hombres blancos los malos los villanos de la historia no incluso fueron castigados por los otros por otros españoles como el Nuño de Guzmán o como Cristóbal Colón fue arrestado también ni siquiera él tenía alguna no sé como un derecho en contra de la ley ¿no? y no fue arrestado por la tortura y la tiranía y le quitaron su poder de gobernar y también ese Gonzalo Pizarro hasta allá le cortaron la cabeza porque no quería cumplir con la ley con respecto a las encomiendas pero de esa parte no se habla nada las crónicas están llenas de 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 todo de todo ¿no? de todo era la vida era la vida y como hoy en día tenemos leyes y la gente rompe las leyes pero no andamos diciendo que bueno no sé por dónde vives tú pero no decimos que un crimen es lo normal solamente porque se comete unas veces no hay leyes las leyes representan los valores de la sociedad de lo que es normal y no lo que no debe ser normal y las leyes de las indias es un gran reflejo a lo que intentaban hacer los españoles en las Américas y en las indias bueno eran las indias sí y y bueno es un poco de perspectiva mía sí y justo esta parte que que tú dices de que las se omite mucho y sobre todo mencionas los indígenas no hablan de esto es un poco contradictorio por ejemplo esto que 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 ellos no hacen porque bueno ok son indigenistas perdón es la palabra los indigenistas no hablan de esto que son diferentes a los indígenas porque cualquier persona puede ser indígena pero indigenista es una decisión activista exacto o sea incluso se se auto llaman indigenistas pero de indígenas perdón pero luego no tienen nada ay no sí es lo que digo yo veo sí honestamente son principalmente mestizos lo que veo exacto y aquí va por ejemplo una de las contradicciones que yo veo es que se llaman indigenistas pero en lugar de de hablar de esta tradición que se puede decir por ejemplo no es que los los indígenas también pelearon contra sus opresores que eran los mexicas hay que hacernos las víctimas y hacer para variar al que al que nos liberó de alguna manera porque eso fue que son los los castellanos o españoles de este yugo mexica hacerlos también los villanos no es que también nos conquistaron a nosotros porque también se tiene mucho esta idea muy centralizada de que de que México lo que hoy es México todos hasta el norte desde Yucatán o sea desde el sur de Yucatán hasta Nuevo León en el norte o Baja California todos eran mexicas por ejemplo cuando se menciona es que México es el país azteca de pronto un amigo de Nuevo León en Monterrey me decía oye no perdón pero yo no me considero del país azteca porque ni siquiera Nuevo León lo que hoy es Nuevo León era parte de nada no era era pura tierra y no no es fascinante lo que dices lo que mencionas y es muy importante que lo digas y así que muchas gracias por destacarlo que no México no es lo que hoy es México no fue el Imperio Mexica no lo que hoy es México consistía de muchas diferentes tribus con diferentes idiomas no existía ninguna hermandad indígena antes de la llegada de los españoles lo que hoy lo que hoy tenemos bueno no solamente hoy pero lo que pasó es que cuando pasó la conquista participaron indígenas en las más grandes conquistas del Imperio Español estuvieron ahí y por eso vemos a diferentes ciudades fundadas por Tlaxcal Tlaxaltecas hispanizadas y que por eso tenemos nombres náhuatl en varias partes de México no por los mexicas pero por sus rivales tlaxcaltecas aliados hispanizados de los españoles bautizados no porque y por eso existía esa como humanización no sé si lo digo bien pero de los indígenas desde muy muy temprano no había de otra para conquistar al Gran Imperio Mexica y por eso los españoles los frayles quisieron bautizar a estas nuevas personas y aprender sus idiomas no exterminar su cultura no hicieron cosas como hacer la primera gramática de náhuatl antes de que antes de que la tuviera el idioma inglés y lo hicieron lo hicieron para para enseñarles de sus cosas de Dios no si es algo que uno no pierde el tiempo con con personas a quienes no se consideran humanos no sé si lo digo bien pero por qué por qué dar tanto esfuerzo si no para qué hacer todo esto si nada más es mucho trabajo enseñarles a animal husbandry la ganadería enseñarles de bueno de música de construir de literatura de todo de literatura construir los primeros hospitales Hernán Cortés fundó el primer hospital allá en las Américas si como 1524 muy temprano y sabes qué no es que no fueron solamente para los españoles no fueron para para la población para todos por qué porque también sus amigos fueron esos aliados y aquí en este país bueno no sé en este país pero quizás en muchas partes del mundo pero yo tengo un refrán tú dime quiénes son tus amigos y te digo quién eres tú bueno Hernán Cortés tuvo a muchos amigos indígenas y pasó no no tiene sentido no es genocida es por eso no tiene nada sentido es una contradicción otra otra más esta palabra que mencionas es que nos vino a matar a todos perdón pero hoy en día yo no por ejemplo yo no conozco mucho pero no sé lo voy a decir así cuando los ingleses van avanzando cuando todavía eran por ejemplo las 13 colonias van avanzando un poquito hacia el oeste que empiezan a chocar con los cheroquis los iroqueses pues tuvieron que hacer por ejemplo estas alianzas muy arregañadientes porque querían seguir llegando un poquito más allá una vez que Estados Unidos también ya se independiza empieza a ir al oeste y pues choca con estas por ejemplo con la confederación iroquesa tienen estos choques que acaban pues con ellas lo mismo pasó por ejemplo con el oeste y hoy en día Estados Unidos mantiene esta pues como decirlo esta distribución de lo que le llaman reservas indígenas que pues yo digo es una manera todavía de tratar de preservar lo que alguna vez hubo ahí pero no es comparado con lo que hoy en día hay por ejemplo en 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 México o en muchas partes de América que siguen existiendo grandes si bien ya no como antes evidentemente pero si grandes grupos de personas de una digamos civilización antigua por llamarlo de una manera y mencionas también esta esta parte de los tlaxcaltecas por ejemplo que son los que conquistaron también muchas cosas hay un libro por ahí que me parece que se llama los tlaxcaltecas en filipinas o tlaxcaltecas contra samuráis o algo así que es justamente esta la voy a llamar legión de tlaxcaltecas que lucharon en filipinas para pues para abordarla la corona española y si participaron y muchas veces también se dice es que bueno se aliaron con nuestros enemigos y también son traidores como la malinche y como todos ellos son traidores a la patria así lo han llegado a decir y como si existiera yo digo cual patria o sea Tenochtitlán no era una patria ni siquiera estaba concebida como el concepto moderno de un estado nación era una civilización que se tenía con una organización territorial que o sea incluso decir esto que estoy diciendo es muy burdo porque no se tiene esa concepción de lo que yo estoy diciendo por ejemplo ahorita en ese momento y muchas veces también se dice es que sus tradiciones y yo digo bueno mucho tiempo duraron me atrevería a decir que por lo menos los primeros 100 años del virreinato duraron estas tradiciones todavía por ejemplo lo voy a decir así muy muy desatinadamente pero esta tradición de creer por ejemplo en Quetzalcóatl por decirlo de alguna manera pero aquí viene también otra parte que es muy mal puesta o muy bien puesta en este caso para la leyenda negra de que nos ideologizaron con su religión por ejemplo hacia la fuerza de si no crees en Dios te mato y muchas veces se olvida que justamente por eso Hernán Cortés trajo a los franciscanos creo que eran como 11 cuando él llegó para hacer estas analogías religiosas de por ejemplo Quetzalcóatl pues Jesús la esta Tonantzin la virgen de Guadalupe y al final pues con esta con esta toda con toda esta analogía pues finalmente pasó lo que con o sin violencia hubiera pasado fue que se convirtieran al cristianismo y que de alguna manera muchas veces se dice es que nos vinieron es que ellos no nos vinieron a civilizar nosotros ya éramos una civilización y yo pienso a lo mejor muchos me van a criticar y me van a decir malinchista pero por ejemplo civilización pues yo digo sacar corazones y hacerlos así ok entiendo que a su tradición es como si yo dijera porque se comen la hostia en las religiones católicas pero al final matar yo creo que es algo muy muy curioso en toda esta historia y lo que hicieron los españoles perdón tú dime no no pero quiero agregar algo a lo que estás diciendo esta es una ira selectiva están están esta idea de de estar enojado con los españoles por por la religión católica pero darle un gran pase al imperio mexicano que es mucho más violento mucho más atroz pero como lo lo defiende de todos modos bueno es una ira selectiva quieren un lado quieren quieren ignorar algo y decidir estar enojado con el otro solo por porque quizás no quieren ser cristianos bueno si no quieres ser cristianos está bien haz lo que tú quieras pero no mientas o no no exageres o no escondas también ya no escondas lo que pasó porque si honestamente la mayoría de lo que escuchamos es una mentira honestamente y sobre todo vamos a continuar con esa práctica esa conversación de las conversiones forzadas bueno según la iglesia católica las conversiones forzadas no valían no 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 se podía según los mismos españoles tengo citos tengo citaciones de las leyes de las indias que no se podían forzar a otros grupos para convertir al catolicismo al cristianismo no eso no se eso no valía tampoco tampoco y la inquisición española la tenía prohibida juzgar a los indígenas pero en esa parte no se habla no se menciona no esos indigenistas no saben nada de esas leyes no saben nada de los indígenas no saben nada no y no solamente están preocupados de mantener la narrativa victimista pero eso no ayuda a nadie no nos no nos va a apoderar no nos va a sentir menos nos va y no vamos a progresar con esa mentalidad honestamente y también está pasando aquí en los estados unidos no solamente en méxico en otras en partes hispanohablantes no aquí yo creo que la crisis de identidad es muy fuerte aquí también si esta crisis de identidad es muy muy interesante porque aquí muchas veces yo he escuchado en la calle y con amigos incluso está con maestros dicen más grandes que yo le digo mencionan ustedes que son por ejemplo yo tuve una maestra hace algunos meses que decía ustedes que son que se sienten mexicanos o que son tengo un amigo que tiene descendencia afromexicana y él él se autodenominaba como un este pues una persona casi casi originaria de áfrica una persona africana y yo yo pensé yo dije bueno tal vez tengas estos orígenes africanos y que bueno que lo digas porque pues está padre yo tengo orígenes en otro continente que es muy pues interesante pero es como si también todos dijéramos bueno nosotros entonces también tenemos orígenes pues españoles o sea incluso nuestros apellidos son españolizados a más no poder habrá unos que están ya más por ejemplo algunos apellidos más anglosajones otros más porque ya también esta migración de asiáticos apellidos como que asiáticos pero la gran mayoría es que tiene estos apellidos pues castellanos por ejemplo yo tenía también una compañera que tenía un nombre de origen indígena y ella decía bueno yo soy indígena y yo decía bueno qué padre pero y le dije pero cuáles son tus apellidos como duda porque no pues que son tal tal y los escuché y yo decía son más españoles que españoles o sea porque eran apellidos que yo decía y esta compañera tenía como que este odio rencor hacia los españoles entonces yo decía un poco de contradicción ¿no? y justamente es fácil antes bueno hay muchas ideas exportadas aquí también muchas ideas modernas también como la del racismo el racismo que experimentamos hoy en día o que se ha experimentado desde el siglo XIX casi bueno no existía honestamente no existía no existían los mismos orígenes de Darwin no existía la ciencia eugenics que se practicaba un montón aquí en los Estados Unidos ¿no? entonces esas ideas de estar separados según la raza esas ideas provienen de esa ciencia racista que no se desarrolló hasta más tarde gracias a los ilustres ¿no? los ilustrados protestantes o ateos y bueno como digo que si hubo diferentes clases ¿no? si hubo no sé como diferencias ¿no? en la sociedad ¿no? pero no no eran estrictamente según la raza porque como se explica los diferentes morenos que tuvieron como el Juan Garrido el conquistador negro como los incas como dije antes los taxacaltecas que recibieron sus reconocimientos reales ¿no? de rey y los guerreros los conquistadores que se hicieron hombres de alta categoría ¿no? como ese Valerio de la Cruz que cortó las orejas de españoles que no le obedecieron porque el estrato español se respetaba sin importar el color y y bueno esa idea de ¿por qué vinieron? ¿por qué invadieron este lugar en el principio? nadie los invitó bueno nadie se invita a nadie eso es algo normal entonces tu preocupación es porque son blancos eso es racismo tú solamente estás preocupado una invasión entre los indígenas no te importa nada pero otra invasión así ahora estás preocupado eso sí te importa no tiene nada de sentido y también contradicción otra otra contradicción y como como dices rápidamente esta es una cosa interesante que dicen ¿por qué vinieron? como si muchas veces yo tomo esto de ¿es que por qué vinieron? yo lo tomo desde una idea muy individualista de decir que fuera de lo que era por ejemplo Tenochtitlán individualista no había nada más y no se toma en cuenta que vinieron y llegaron aquí porque tenían que buscar nuevas rutas para el comercio porque pues los Constantinopla había caído años antes porque antes era el imperio romano y los otomanos entonces es una serie de causas y efectos que hay que tener en cuenta para hablar por ejemplo de la conquista o sea no es nada más decir que un día se levantó por ejemplo Cristóbal Colón y ahí voy a descubrir América pues no o sea pasó y también se tiene esta idea de es que América no se descubrió nosotros ya existíamos yo siempre he defendido la idea de bueno ok sí pero se descubrió porque los españoles no la conocían bueno los europeos no la conocían y para ellos para ellos fue descubierta porque no conocían que eso había y para ti bueno para los indígenas bueno ok no fue descubrir no fue que lo descubrieran porque bueno descubrir no es descubrir no significa llegar primero y esa es la confusión no no incluso se dice que los vikingos entraron por Norteamérica pero no descubrieron Norteamérica porque no no se no empezaron este ese registro ese encuentro sí solo llegaron y nosotros encontramos los restos sí sí puede ser pero sí lo que tenemos hoy en día es un descubrimiento es como una incorporación y justo aquí me voy a la parte de esta pues digamos última pregunta que es con todo esto que ya hemos dicho de lo que haya habido y eso que nos faltó por ejemplo abarcar los puntos de lo que de las tradiciones por ejemplo en México que hay que son prácticamente de origen español pero bueno aquí te pregunto iba a preguntar si la América hispana pero me voy a ir un poco más allá a América incluso al mundo pero si quieres nada más respóndeme la parte de América hay algo que América como continente le deba a los españoles no en el sentido de que dinero no sino les debe tradicional culturalmente a España le debemos me gusta que lo hayas clarificado mucho me gusta que lo hayas clarificado mucho pero como sobre patrimonio sí sí absolutamente esta hermandad y se siente mucho cuando uno viene a los Estados Unidos porque es fácil estar en México estar en tu propio país y no pensar en esas cosas pero cuando uno sale al extranjero y sobre todo en un mundo no hispano uno ve y cuando se encuentra con una persona hispana de otra parte de Colombia quizás de Guatemala uno puede uno tiene ese lenguaje común y con el lenguaje común se desarrolla se desarrolla mucho incluso una filosofía que se nos ha pasado desde entonces compartimos valores que no se dejen engañar esos valores que tenemos hoy en día no vinieron de la nada no son parte de nuestra naturaleza no nos enseñaron desde los tiempos de los abuelos y los bisabuelos eso es algo que compartimos desde Argentina a las Filipinas en California aquí no sí le debemos mucho a España y yo no soy chauvinista yo no soy como un tipo vamos a España vamos no estoy diciendo esas cosas no soy nacionalista para ningún país ni siquiera para mi propio país soy patriota pero no soy tan nacionalista exagerado por una república una nación así no para mí lo más importante es mi fe mi familia y nuestra cultura común lo que compartimos sin importar los colores que somos porque si somos hispanos bueno sí y le debemos eso a España porque España unió estos territorios estos territorios no estaban no tuvieron su hermandad como dije en el más temprano sí 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 no que no tuvieron hermandad o sea lo que nos une no fue por ejemplo no sé en Latinoamérica no nos unió ser indígenas sino nos unió esta hispanidad que juntó a todos estos pueblos bajo una sola sí así pudieron hacer los comercios exacto bajo una sola región por decirlo de alguna manera que fue los virreinatos o la América Hispana y que como tú eras tanto español en la Nueva España como en el Río de la Plata como en Perú en Nueva Andalucía que hoy en día creo que es Caracas pues sí es todos éramos pues digamos lo que uno y si bien había características mismas que se vieron ya con las independencias de tradiciones específicas de cada lugar pues todos compartíamos esta hermandad de hispanos es como la península de España ni siquiera tienen sus propios idiomas allá también pero están están unidos bajo el castellano el idioma que nosotros compartimos con ellos no querían exterminar con sus idiomas bueno durante los tiempos del imperio hispánico no y tampoco para nosotros aquí en las Américas tampoco para las Filipinas no hicieron lo contrario hicieron hicieron esfuerzos para hacer publicaciones de gramaticales y que conservaran esos idiomas no estaban más estaban más enfocados concentrados en la evangelización y los comercios e incorporando a la gente local para hacerlo también y justo esta esta hermandad yo creo que se perdió mucho con las independencias con estos nacionalismos que mencionábamos yo pienso que sí porque si bien no sé tú viajabas de la Nueva España al río de la Plata al virgenato del río de la Plata pues te veían como hay un nuevo hispano ven hermano pero hoy en día existen por ejemplo estos contrastes entre países que tú dices no son son impensables que sean uno mismo o sea no un país sino una misma civilización por ejemplo México con Guatemala es un contraste que tú dices los guatemaltecos por ejemplo nos dicen es que nos robaron chapas y los mexicanos es que muchos dicen es que ustedes vienen de ilegales y yo digo por ejemplo los mexicanos nos quejamos por ejemplo de que en Texas por ejemplo hoy en día vivimos esta crisis de migrantes pero hacemos lo mismo con ellos entonces yo digo entonces ¿qué está pasando? ¿qué somos? aquí viene esta pregunta ¿qué somos entonces? honestamente estoy muy agradecido de haberte escuchado y sobre todo a destacar esa parte porque sí me parece extraño muy extraño y desde la caída del imperio español hemos visto más guerras entre hermanos entre diferentes repúblicas matándose en gran número influenciados por intereses extranjeros como los británicos como los de Estados Unidos en Panamá con la guerra civil de Panamá y Colombia y antes también Venezuela pertenecía a eso y no sé es un gran lío es un mess es un mess es un mess moderna pero hasta ahora hoy en día siguen estos contrastes de que ya no somos hermanos y claro entiendo que muchos se sientan orgullosos de sus pues lo que llaman raíces tradiciones porque México existe mucho de que es que México los mariachis los tacos la música y ok está padre pero se tiene esta idea nacionalista de querer superponer lo propio sobre lo demás sin pensar que ok también lo demás existe y podemos abordarlo y eso es parte de lo que se perdió creo yo con esta caída y bueno tampoco quiero decir que estaría padre que otra vez fuéramos parte de España entiendo te entiendo no estás diciendo eso pero yo te entiendo perfectamente y yo creo que cualquier persona que te esté mirando una persona honesta cualquier persona honesta lo entiende también y sí hay ha fracasado mucho esas esas separaciones y han fracasado mucho y como y la cosa que me que me me molesta un poco es con con los nacionalismos son es que las cosas que más bonitas de de esos países ¿no? hispanos normalmente no pero no son principalmente no son solamente de esos países no son cosas desde los tiempos de los virreinatos como el mestizaje que amamos tanto no estamos tan orgullosos de ser mexicanos y de ser indígena y español bueno también en Perú fue así también en Ecuador también en Guatemala no está en todas partes no ese es ese es un aspecto que quieres gracias a los españoles entonces lo que vemos aquí son muchas apropiaciones de hazañas españolas por estos estas nuevas repúblicas estos nuevos países como el mariachi por ejemplo el mariachi es como como de traje que traes bueno tiene sus orígenes de salamanca claro y menciona por ejemplo menciona a Juan Miguel Sun Sunegui al principio él justamente dice ¿qué instrumentos tocan los mariachis? o sea por ejemplo en México el instrumento por excelencia de los mariachis es la guitarra ¿de dónde viene la guitarra? española es justo y es padre y es lo bonito de este mestizaje que no sé por qué no se habla de somos una cultura tan rica que juntamos lo mejor de los dos mundos e hicimos una cultura que de pronto te pones a pensar bueno entonces ¿por qué no somos potencia mundial si tenemos todo este tipo de cosas de cultura de idioma de lenguas originarias de todo de arte y no sólo hablo de México sino de cualquier país de Latinoamérica que cada uno tendrá sus pues sí sus partes para ser un país mestizo porque es lo que son hasta los nombres México y por eso hacemos lo que hacemos para informar porque yo veo que esto estas conversaciones estos temas están saliendo más a la luz hoy en día más que nunca porque no tuvo plataforma como hoy en día con las redes sociales que tenemos la información disponible la gente valiente para hablar de estas cosas y yo tengo mucha esperanza soy optimista y por eso hago lo que hago estas traducciones y voy a continuar para continuar informando y para quitar esas esas ideas de separarnos como dijiste tú no lo pronuncio bien gracias por aguantar mi español entrecordado pero pues bueno lamentablemente ya se nos acabó el tiempo pero no me queda más que agradecerte por varias cosas número uno por aceptar la invitación también por venir y compartirnos todas estas grandes aportaciones que tú haces porque creo yo que es muy valioso tu trabajo y que no cualquiera lo hace porque no es difícil traducir de un idioma a otro así nada más porque no es así pero yo creo que es un trabajo complicado y más por ejemplo que el español es una lengua muy impresionante en todos sus tiempos verbales tiene un montón de cosas lingüísticas que tú dices si lo ves por ejemplo con otro idioma o sea no es por menospreciar pero tú dices tiene un montón de cosas interesantes el español que también es herencia de nuestra cultura nuestro lado español así que pues bueno de nuevo gracias por venir y por acompañarme en este capítulo de más allá de la historia no sé si tengas algo que decirnos dejarnos alguna red social para seguirnos tienes tu cuenta de instagram que si quieres pues dinos cómo encontrarte de todas maneras va a aparecer aquí pero tú dinos bueno primero quiero agradecerte a ti muchas gracias en serio por aguantar mi español entrecortado y por darme la oportunidad de presentar la información que es más importante para mí pero sí si quieren saber más de mí y del contenido y de las traducciones tengo mi instagram donde tengo 20 mil seguidores en este momento y en youtube donde tengo mil seguidores más o menos y tengo menos de un año trabajando así así que vamos bastante bien dentro del año no pues qué bueno que te deseo que sigas creciendo porque de verdad te repito tu trabajo es muy impresionante yo admiro mucho esa parte así que bueno de nuevo gracias por venir y bueno ahora sí ya no hay nada más que decir les recuerdo que no se olviden de dejar su like de suscribirse de compartir y todo lo demás y bueno gracias si llegaron hasta esta parte del video podcast o lo que sea pues gracias y recuerden que aquí vamos a estar la siguiente semana en más allá de la historia así que hasta la próxima chao chau